y quietos paraos señoras y señores antes de nada quiero que sepáis que tears of pain está disponible en www.javierorgaz.com dicho esto vamos que nos vamos a una intro fantástica y una vez vista esta intro maravillosa y fantástica de tears of pain de orgaz aquí tenemos givenchy gentleman reserve privé de la casa de louis vuitton pertenecientes al grupo louis vuitton bueno pues dicho esto lo que toca ya sabéis lo que es antes de las aproximaciones es la aplicación quiero que sepáis que efectivamente esta fragancia ya la tenía más que probada más que testada pero son consideraciones que tengo que hacer pues dicho esto ha aplicado esto vamos a lo que es la aproximación en la cual vais a ver ya de principio que es el unboxing de cuando se compró esta fragancia ya estáis viendo aquí sí que nos aparece celofán por todos lados no como en calvin klein que ha optado por retirar en las ediciones de verano aquí no aquí louis vuitton pues por supuesto sigue con su celofán y nos vamos a encontrar una caja con un tramado en lo que son las letras todo doradico una caja que es realmente convencional una cinta negra que bordea lo que es la caja y nos vamos a encontrar una botella al más puro estilo givenchy gentleman por supuestísimo en degradé desde los marrones hasta el oscuro pasando por una banda central que está como si fuese esmaltada y que en la cual nos vamos a encontrar pues el nombre de givenchy gentleman y en la parte trasera tenemos el logotipo también en dorado de la firma de la mazón rival sí bueno pues en cuanto al vaporizador bueno primero tapón el tapón lleva el grabado el sello de la firma el logotipo y el vaporizador es al uso es un vaporizador completamente al uso vaporiza bastante bien sale nebulizado no sale lo que es algo realmente en suspensión pero tengo que decir que va muy muy bien precio de esta de aquí de esta givenchy gentleman reserve private reserve es de aproximadamente 50 euros para los 60 mililitros bien dicho todo esto hablado de la botella poquitas cosas más una botella con peso prestancia vamos a lo que me gusta mucho el rollo de esta cinta que lleva alrededor que da una sensación como esmaltada y está muy guapa le estoy le estoy tirando le estoy tirando pero sí sí efectivamente es está enmaltado en el propio vídeo bueno pues vamos a lo que vamos que son las notas de salida corazón y fondo con una salida además que declarada que es la bergamota y a partir de aquí voy a mirar las notas de corazón y fondo iris y castaña en el corazón de este de aquí para pasar a un fondo declarado de whisky ámbar y maderas bueno que vamos a tener al principio nada más aplicarnos esta reserva voy a decirlo fonéticamente prive bueno pues no vamos a tener otra cosa nada más que un olor impresionante y espectacular sale cítrica pero no es un cítrico sale ya adornada absolutamente no sale el cítrico y sólo sale ya completísimamente adornada por toda la que es por todo lo que es la intención de la fragancia nota de whisky que se nota desde el principio a pesar de ser una nota declarada de fondo notas una fragancia completamente alcohólica luego entrar en una serie de consideraciones que tengo que dejar muy claras con respecto a esta de aquí mientras tanto también os digo que recordar suscribiros al canal darle al like y distribuir los vídeos por todas vuestras redes sociales y que ya sabéis que voy a estar muy agradecido hecho este paréntesis vamos a lo que vamos que es desde luego con esta fragancia que es lo que interesa vamos a tener dos metros de estela dos metros de proyección aproximadamente durante estoy sin exagerar diciendo que posiblemente posiblemente le voy a dar un rango de 45 minutos pero yo sé que los pasa porque estamos hablando aquí de una bestia parda esto es impresionante tengo que decir que aquí han roto el molde tengo que decirlo las personas que ya están acostumbradas a la perfumería nicho ya están muy hechas a este tipo de aromas en los cuales se combinan alcoholes en tonos alcohólicos de bebida junto con el sector y al mundo de la perfumería está ya muy hecho en lo que es el mundo nicho pero aquí quien la huela se va a llevar la sorpresa de su vida pero además de una forma completamente agradable tengo que decir porque huele estupendísimamente bien y el rendimiento que tiene es impresionante impresionante lejos de todo eso que efectivamente y como estoy diciendo soy consciente de que mucha gente que conoce la perfumería nicho no se va a sorprender porque hay grandes referentes dentro de la perfumería nicho que tienen estos toques de licor licor de abadía licor de tal tonos muy de bar vale llevar con clase alcohólico bodega maderas bodega whisky todo esto se aúna aquí de una forma espectacular tengo que decirlo es un trabajo espectacular muy bien hecho pero no es original no es original y porque no es original porque también aparte de lo que he dicho sirve de lo que es la continuidad de la voce y también no son iguales pero tiene unos está de aquí voce ya desaparece tiene unos toques que siguen el paso de voce no se puede evitar esta es una hija de voce un perfumazo impresionante voce y esta es la evolución perfecta la evolución perfecta 50 euros aproximadamente para los 60 mililitros o sea que no es ningún disparate está muy bien va yo creo que se sentan no vais a notar es que realmente en mano no vais a notar una diferencia entre lo que son 100 mililitros o 60 no se nota porque la tienes en la mano la botella quizás sea un pelín más estrecha pero no lo vais a notar merece la pena de verdad el rendimiento que tiene es brutal supera las 10 horas la supera es que la supera que queréis que os diga necesitéis reaplicar pues la verdad yo sí lo reaplicaría porque es un gustazo como siempre digo cuando compro algo de verdad pues que tengo que comprar cosas que me gusten y esta me apasiona versatilidad total y absoluta también tengo que reconocer que es muy bestia pero es muy bestia pero se va domando conforme van pasando las horas con lo cual van saliendo también toques muy endulzados ambarados es cremosa en el secado el secado es completísimamente cremoso tenemos en la nota en las notas medias castaña e iris como el estandarte se puede sentir castaña mezclada con un iris que no atalca porque está trabajado desde el punto de vista floral no desde un punto de vista más de maquillaje como podemos estar pues acostumbrados dentro de louis vuitton dior aquí tenemos louis vuitton y benzi pero no tiene nada que ver no tiene absolutamente nada que ver porque aquí se trabaja desde la flor o la recreación de una flor de iris la castaña es está endulzada es más creo que hasta incluso la gente de granada va a saber perfectamente es el ejemplo que puedo poner porque pepilla próxima granada y sé que el marrón glase en granada está que te mueres pues la castaña que hay aquí hombre si fuese yo hubiesen intentado recordar a hacer un marrón glase pondrían marrón glase no pero es que el tono que se consigue en esta fragancia con respecto a la castaña es precisamente de marrón glase y es exquisito whisky ámbar maderas ya le he hecho la referencia al whisky y además es que se nota muy alcohólico en la salida pero alcohólico contó con respecto a lo que es whisky se nota se nota ya en la salida lo estás sintiendo perfectamente endulzado muy endulzado una vainilla que además no está declarada pero es que esto lleva vainilla porque es que le sale por las entrañas pero es una vainilla que es un espectáculo también todo es espectáculo aquí me estoy pasando creo yo pero no estoy diciendo la verdad lleva unos dulzores evidentemente la combinación de ámbar con vainillas es perfecta cremosa porque queda cremosa y las maderas pues bueno están ahí acompañando dando también fijación a lo que es la fragancia pero son unas maderas que realmente no están sustentando todo el cuerpo de la fragancia están matizando y redondeando también la composición que no deja de ser una composición completísimamente cremosa como he dicho es versátil tiene nocturnidad y alevosía esto os lo podéis poner por la noche sin ningún tipo de miedo además es ideal para las ocasiones también especiales viste un montón y algo que me ha gustado la enorme versatilidad que tiene porque a pesar de tener muchísimo cuerpo la puedo considerar también spot después del gimnasio pegarte tu ducha y darte esto bueno ni te cuento más que nada porque sales con los poros ahí abiertos después de la ducha te aplicas esto en piel y es un alucinante y si es deportiva por supuesto pero no tanto en cuanto también me estoy me lo llevado al extremo del gimnasio pero sí para vestir pues como podéis yo ahora con una camisica un pantalón de popelín unas pinzicas un pantalón sin pinzas de vestir más unos tejanos lo que os dé la gana esto es increíble vuelvo a hacer hincapié va a haber muchísima gente por supuesto que este tipo de fragancias lo tenga muy hecho o como muy manido pero no es así porque la gente de a pie no tiene ese esa idea conceptual ni tampoco los conocimientos con respecto al sector de la perfumería y yo sé que esta fragancia la van a recibir de muy buen agrado porque es amable también no es invasiva o sea vamos a ver la estás vistiendo todo el tiempo de acuerdo tiene un mogollón de este ley de proyección se va aplacando con el paso del tiempo durante dicho pues esos 45 minutos una hora y luego se va quedando a un metro y ahí zumbando horas luego se queda a distancia corta pero no arras de piel ni muchísimo menos que se percibe todo todo el tiempo muy buenos fijadores sobre todo porque además como está endulzada y tiene el aporte de las maderas ahí vamos dándole caña para que fije como una bestia parda que es pero va en detrimento suyo que los conocedores de la perfumería pues no no la va a encontrar como algo nuevo de acuerdo pero dentro del selectivo sí que aporta muchas cosas dentro de lo que es el selectivo aporta mucho y la enmarco dentro del selectivo no me la llevo a otro tipo de perfumería también reconozco que vamos a ver no nos engañemos esto está subido de precio vale porque normalmente las givenchy en mi época en mi juventud pues valían unos 40 euros 45 aquí ya estamos pasando los 50 pavos bueno pues es lo que hay señoras y señores muchísimas gracias por estar aquí yo creo que poquitas cosas más se pueden decir de esta joya porque me ha encantado y tengo que reconocer que es un perfumón pero de todas todas estamos hablando de un perfumón concentración o de parfum vale nuestro de toalette o de parfum para esta givenchy reserve prive señoras y señores como decía muchas gracias por estar ahí y nos vemos enseguida al menos eso espero al fin de san no no de friki nada él es un sabio y además se lo está demostrando que un saludo